Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Ragnarri con seis señores, estamos con Batman de Telltale Series y habéis visto que pone apartamento de Selina cuando están en Arkham Asylum, pero vale, muy bien juego sé que Selina está un poco loca, pero tampoco es para decir que sea Tienes que ir a por él para que no... Llegó en la oscuridad pedazo de hijo de puta Ahí la llevas ¡Batman! Esto termina ahora, Vicky Me diga dónde está Alfred Pennyworth El butler Bruce Wayne tiene un bat en su papel ¡Apues la pregunta! ¿Dónde está él no importa? Se va a morir pronto Un otro cuerpo en la familia de Bruce Wayne El matarlo no va a resolver nada Pero, va a enseñar a Bruce Wayne una lección Cuando él y todos de Gotham aprenderemos Ellos no van a mirar el otro lado No, 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 no ¿Y cuándo fue Gotham a mirar? No, 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 no Y ya lo hiciste ¿Y ahora? No, la ciudad no tiene problema ¡Te meto! Seguramente el Joker nos... ¡Vicky! Nos... ayudará o algo Si puede, si Eres muy tonta para creer que un loco te va a seguir y punto. Vale, todos al suelo. Como uno tenga marcapasos, está jodido, ¿eh? Eh, no todos... no todos han oído. Bueno, se lo merecen, la verdad. Hay algunos que son gilipollas, la verdad. ¿Habrá alguno que se habrá vestido como un celador? Puede ser, puede que uno se haya vestido como celador y diga, ah, por favor, Batman, sácame de aquí. ¿Dónde puedo irme? A esta graben por el culo, sinceramente. Es una puta payasa de mierda. Todos estos malos como que... dejan muy... que no quiero salvar ni a... no, tampoco le voy a... A ese es como si le matan. Y si le das al otro mejor, macho. ¡Joder! Un indefenso celador. A la otra como si la matan, ¿eh? Eso da la polla. ¿Qué tal si lo hacéis ya? Porque la... ya la están dando. Sí. Esto vas a poder tú mucho, no te jode. Pues la otra ya se ha alargado. O sea, que tontería más gorda. Y hace... ¡Bum! Sí, claro, sí. No le he dado al Sif, le he dado a Lamas, eh, sin querer. No, 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 no... Tiene su tiempo, Sons. ¡Eso es el plan! Sin más Ah, tomo Yo es que cogería a cada uno de ellos Y usaría su locura Contra ellos Inspirante Es un placer ver a tu trabajo en persona Ah, la señora Arkham tiene un hóstico Tenemos a los enemigos, ¡lajala! Es que el... El Joker aquí Vamos a ver a quién le está dando No sabe No hay camino No hay camino ahora Hay siempre otro camino aquí, Batman Todas las personas que Thomas Wayne Condemnó a este lugar Descubre Hablan por las paredes Esos espíritus Estos espíritus Estos espíritus Pero no puedo ayudar a Alfred Pennyworth Me da a él Mi placer Y se va conmigo Y se va conmigo Esta tía es tonta Si no has tenido artes marciales en tu puta vida, payasa Y este te revienta la cabeza Si no fuera por esa puta mierda de bastón Si hombre, si Si hombre, si Si hombre, si Eh, what? No tienes un sensor de... No tienes un sensor de... No estás bien, Vicky ¿Por qué? Te necesitas una ayuda profesional Supongo el hombre Dice el hombre Dressado como un hijo ¿Por qué te duele el costado, si no te ha hecho mal? ¡La de él! El butler tiene que morir Pantamiento para Thomas Wayne Se ha tomado a mi familia Entonces voy a tomarlo a sus hijos Si realmente quieres salvar al butler No te has quitado la máscara, te la he quitado yo de un guantazo. Tiene cojones que le he dado para atrás, a medio camino, y él se ha ido delante. ¿Por qué no? ¿Cuáles? ¿Ya está eso? Vaya mierda. Mentira. Estamos luchando la misma lucha, Batman. ¿Puedes ver eso? Queremos las mismas cosas. Estos hombres merecen su día en la corte. Justo como todos otros. Así que podrían haber salido como lo hicieron tantas veces antes? No, Batman. Tienen exactamente lo que decidieron. Mi justicia es final y absoluta. No deberías estar aquí. No deberías defenderlo. ¿Crees que Bruce Wayne sea mejor que este hombre? Si. Pues si. Solamente le puedo dar para adelante. Vale. Si. 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 Va a dar una hostia. Obviamente. Eres muy listo. Tu. Batman. Venga. Quédate quieto. No pasa nada. Me encanta los malos que en vez de Drisset a tomar por culo se quedan mirando. Como gilipollas. Bueno, al fin y al cabo es una cripta Bueno, una cripta No sabrían decir Oh, al chaval lo conocía Oh, al fin y al fin Es que el Alfred habla muy fácil de... Es que no me jodas Es que sois unos... Unos putos bocas Oh, al fin y al fin Tanto preocupación Para alguien que nunca has conocido antes Es llamada compasión, Vicky Algo que pareces que no sabes muy poco Suena como deflexión para mí Hay más aquí que lo que estás diciendo Es que me hace preguntar ¿Tú realmente importas? Solo una manera de descubrir ¡Este hombre! ¡No te... ¡Claro, viejo hombre! ¿Tú ves mi verdadera persona? ¿Tú? ¿Tú? Que tal que preocupas ¿Tú? ¡No te importa! ¡No te importa! ¡Claro, viejo hombre! Vájame ver el hombre que tú realmente eres Si eso es lo que vas a necesitar para salvarlo No No, Bruce. Esto debe ser algún tipo de truco. Bruce Wayne, no sería el hombre que Batman es. Solo se mira por él mismo. Pero por supuesto. Ahora lo entiendo. Como Batman, puedes pregar sobre la fecha. La defensa, como tu padre lo hizo. Una verdadera manera. No hay nada heroico en ti. Debe culpar a otras personas por tus problemas. Eres el único que ha superado. ¿Crees que puedes prestarme? ¿Tú, de todas las personas? ¡En serio! ¡Adiós! ¡Ve a por ella ya! ¿Pero qué estás haciendo, gilipollas? ¿Es que sois un normales en América o qué, coño? Tronco, no me jodas. ¿Qué me estás contando? ¡Es que sois muy tontos! ¡Es que sois muy tontos! ¡No hay más mentiras! ¡No hay más que hablar! ¡La única verdad que hay que estar en tu muerte! ¡No le tiras la mierda esa! Toma, aguantas ahí. Con la planta al pie. ¡Lo dudo! ¡Casi se me da! ¡Uy, mierda! ¡Le doy a la cruz! ¡Joder! Esta tiene esta tecnología y lo está aprovechando al máximo, ¿eh? ¿Ahora por qué no la has dado al Bruce? No lo entiendo. ¡Eh, toco! ¡Le has partido la puta columna! ¡No sé si lo sabes! ¡Le has partido la puta columna! ¡Pero no solamente a la columna de piedra o de mármol! ¡Ya has tomado tu venganza, pedazo de estúpida! ¡Madre mía! ¿Qué cojones está pasando? ¡Me estoy poniendo nervioso! ¿Cómo puede ser que una tía loca que no sabe si ha hecho arte marciales te esté haciendo más o menos lo mismo? El mismo daño. ¡Hombre, es más pequeña, creo yo, que Batman, así que no! ¡Y ahora me voy a tener en su cara ahí! ¡Jódete, asqueros! ¡Jajaja! ¡Estamos a tope! ¡Va a hacer el ataque! ¡Ole va! ¡Jodias! ¡Jodias! ¡Bójatelo! ¡Perre! ¡El earfer está teniendo una suerte! ¿Cómo se lo ha girado tan rápido todo? Pero bueno, no vayáis tan despacio porque os reviento. ¡Que se vaya! ¡Estamos tontos! Dijo la que... La reportera que... ¡Hala! ¡Eso no confies en mí, payaso! ¡Sufre! ¡Empeñ! ¡Es uno de los últimos èxitos! Y aquí me van a dar a elegir entre Alfred y la chica Y digo, por culo Una semana después Lo que no entiendo es por qué en Arkham Asylum Ahí abajo una Un este para poner a los muertos Dudo mucho a este muerto como tal La batman La batman Si el público sabía la mitad de esto Es mejor que no Esto vino en la mail Es no signo Selena Con todo lo que ha pasado No he tenido una oportunidad de agradecerte por lo que ha hecho Sacrificando tu identidad por mi seguridad Pero fue una cosa peligrosa Lo sé Puedes perder todo Me está dando no sé qué cángelo No cángelo sino congoja No No Tompkins me aseguró que me añadía character. Eso lo hace. Nosotros vamos a pasar esto, Bruce. No pierdas el hecho de que has hecho algo real para Gotham. Deberías ser orgulloso. No he llevado a ellos solo. Me he ayudado. Tú, Lucius, Gordon. Selena. Y todos los que hicieron su vida luchando por Gotham. A los que ayudaron y a los que perdonamos. El desastre que ha hecho por los hijos de Arkham ha dejado Gotham una ciudad en desesperación. La confianza en los que en la cima ha, tal vez, irrevocablemente, ha sido golpeado. No, 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 no. No, 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 no. Esto podría ser un primer comienzo. Pues sí. Para ti. Y para esta ciudad. Aunque en Gotham la única figura que puede hacer tanto impacto que Wayne es Batman. ¿Has ayudado a esta ciudad tremendamente, tanto como Bruce Wayne y como Batman? Y esa persona, si se le da un capo o no, es alguien que estoy orgulloso y honrado a llamar a mi amigo. ¿Hm? No, pero puede ir a alguien que aparezca, ¿qué? Yo creo que Bruce. Hay que mantener una diferencia entre Bruce y Batman. ¿Comisional? Ha, 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 ha. No se trata de no ir a la seguridad. No preocupes. Lo hará. Gracias por venir a tu attention, el comisional. ¿Qué ha pasado con tu耳? Parece doloroso. ¿Cupé a mi espalda? ¿Por qué usaste? ¿Una camiseta? Para ser honesto, estaba sorprendido al que le escuchaste a una llamada. Luego, después de esa novia de trabajo de tus manos… Sabía que Harvey era un buen amigo de tu casa, una perdida como esa, y no te preocuparía por caer bajo. Lo que hiciste no es secreto. Estas personas todos vieron que hay más para Bruce Wayne que solo a la playboy. La opinión pública está en su lugar. Antes de mucho tiempo, serás el chico de Gotham. Estas personas no tienen idea de quién es Bruce Wayne. Realmente es lo que realmente es. Pero eso se va a cambiar. ¿Oh? Bueno, espero saber el verdadero Bruce Wayne también. Me esperaba que Batman también aparezca. No me preocupaba saber que estaba mirando en las cosas aquí. No me preocupes que hace una gran impresión sobre la gente. ¿Y esto significa que confías a Batman? Para jugar con mis reglas? No. Pero para luchar por esta ciudad? Sí. ¿Están listos para ti, comisioner? Ahora, durante momentos como estos, puede sentir imposible mantener la esperanza. Pero yo tengo esperanza. Esperanza que juntos podamos reconstruir lo que fue perdido. Ahora, en las últimas semanas, en las últimas semanas, tanto violencia y terror como he visto, también he visto que los ciudadanos de esta comunidad bandidos juntos para luchar a esas heridas. Y una de esas personas es Bruce Wayne. Gracias. Gracias, comisioner, Gordon. Es un gran acto para seguir. Estoy aquí hoy para mostrar mi apoyo para nuestro comisionero de acto, pero también para esta ciudad. Muchos de ustedes sufrieron terrible perdidas. Y algunas de esas piernas llegaron a las manos de mi propio padre, o al menos como resultado de sus actividades. Me encantó mi padre. Pero nada puede excusar lo que hizo. Así que hoy, estoy frente a ti como mi propio hombre. Heiré no a la legación de Wayne, sino a Gotham. Si mi reciente incidente con Harvey Dent me ha mostrado algo, es que no puedo más estar en las aguas. Mi familia fue construido por la sufrimiento de otros. Creo que es hora de repayar esa muerte. Yo planeo usar mis recursos para mejorar la ciudad y hacer las vidas de sus ciudadanos mejor. Y a ese fin... ... ... ... ... ... ... ... ... Que puta Ha sido un acto medio suicida Ha ido para que le encierren Para todas sus putas Para todas sus putas Eso, ¿sabes lo que hace? Ah, el yo Que eso es lo que Eso es que le ha mandado a alguien O sea, es Un asesinato para su propia libertad Es gilipollez No asesinato como tal Tú y el 55% de los jugadores Se guardaron la moneda de Harvey Obviamente ¿Culpaste a Alfred por estar involucrado Con Thomas Wayne? El 67% de los jugadores Consolaron a Alfred Aseguraron que no era su culpa Un 27% de los jugadores Le aseguraron a Alfred Que no le importaba De quién era la culpa Sino solucionar el problema Un 2% de los jugadores Culparon a Alfred Por no hacer lo suficiente Para detener a Thomas Wayne Y un otro 2% de los jugadores No respondieron Cuando Alfred se culpó a sí mismo Vaya gilipollez Tú y el 91% de los jugadores Consideran a Selina algo más que una ladrona Obviamente ¿Qué cojones? ¿Te has quitado la capucha? El 73% sí ¿Acudiste a dirección de Gordon Como Bruce o como Batman? El 61% lo hizo como Bruce Vale Pues hasta aquí La serie de Batman De Telltale Series Y no sé que Tengo pensado El subir un El juego de The Witcher El 3 Por el mero hecho de que ya Va siendo ahorita Porque ya me he leído los libros Por así decirlo Y a ver qué tal Me van a salir Las referencias a los libros Y todo esto Pero bueno Ya veremos Muchas gracias por haberme visto Espero que Que hayáis disfrutado Muchísimo de esta serie Sí En algún momento Cogeré la otra De Telltale Series Que es la La de Arkham Asylum Creo No Esa es la del juego Guapo de este Pero Lo de Telltale ¿Vale? El siguiente a este Y ya veremos En qué queda ¿Vale? Muchas gracias por haber visto Recordad que son reyes gratis Así que aprovechaos de ello Links en la descripción Uno para Instant Gaming Os agarráis un poco de dinerico Y así ayudáis al canal Y el segundo es para Twitch Para que podáis verme en directo Y podamos hablar tranquilamente Vosotros y yo Yo y vosotros Así que nada Muchas gracias por todo Y hasta el siguiente capítulo Adiós